Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video sobre Golang. El día de hoy veremos un tema muy interesante y probablemente uno de los temas más importantes al momento de realizar aplicaciones de backend, y este es el de cómo conectarnos a una base de datos. En esta ocasión nos vamos a conectar a una base de datos MySQL, MySQL, para ser más específicos, y veremos que Golang nos provee una interfaz que es muy, muy versátil. Lo que veremos el día de hoy nos permitirá utilizar en esta ocasión MySQL, pero también es posible conectarnos a otras bases de datos, como por ejemplo SQL Server, Postgre, etc. Así que vamos a iniciar. En este caso vamos a iniciar desde cero, así que vamos a crear nuestro archivo de mod. En la consola escribimos go mod init dentro de la carpeta de nuestro proyecto, y seguido por la url de donde estará alojado nuestro proyecto. Bien, una vez que hemos creado nuestro go mod, vamos a crear el archivo main. Vamos a crear el archivo main, y recordemos agregarle el package de main, y nuestra función también main. Antes de iniciar quisiera mencionarles que voy a dejar en la descripción del video la url al servidor de Slack del canal. La intención con este servidor de Slack es que podamos postear nuestras dudas, sugerencias, o cualquier otra información relacionada con Golang, y podamos ayudarnos entre todos. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar. Y para conectarnos a una base de datos, Golang nos provee un package, el cual es SQL, ya que es una base de datos relacional. Dentro de SQL tenemos algunas opciones, interfaces, constantes, etc. Por ahora vamos a utilizar la función de open. La función de open nos pide dos parámetros. Uno es el nombre del driver, y el otro es el data source. Así que vamos a iniciar con este primer parámetro, y es que en nuestro caso el driver que vamos a utilizar es el de MySQL. Sin embargo, para poder utilizar esto, necesitamos descargar el driver. La manera en que Golang aborda el tema de las bases de datos es que nos provee una interfaz que puede ser implementada por diferentes drivers, y en este caso podemos buscar múltiples drivers para una misma base de datos, y podemos utilizar el que más nos guste. Por ahora, en este caso, para el video, vamos a utilizar este driver. Se encuentra en esta URL, github.com, pleca GoSQLDriver, pleca MySQL. Si vamos a la parte de instalación, nos dice, bueno, aquí tenemos los requerimientos, y nos dice cómo instalarlo. También vemos cuál es el requerimiento para MySQL o MariaDB, Percona, etc. Entonces, vamos a copiar esta parte de aquí. También aquí nos da unos pequeños snippets de cómo debemos utilizar el driver y de cómo configurarlo. Muy bien, regresamos a nuestro código y vamos a ingresar a la consola. pegamos el comando que acabamos de copiar, damos Enter, y se agrega esta librería a nuestro proyecto, que lo vemos aquí, en esta parte del GoMod. Ok, ahora podemos utilizar este driver, y para importarlo, vamos a agregar aquí los paréntesis, y vamos a utilizar este paquete. Sin embargo, recordemos que en GoLand no podemos estar importando alguna librería que no estemos utilizando directamente. Y como en este caso solo queremos cargar todo lo que trae esta librería de terceros, este driver, para poder utilizarlo de esta forma, vamos a anteponer al nombre de la librería un guión bajo. De esa forma, aquí falta la L, de esa forma le estamos indicando a GoLand que vamos a utilizar esta librería a pesar que en ninguna parte del código estemos referenciándolo de manera directa. Ok, ahora que ya tenemos el nombre del driver y ya hemos cargado el driver en nuestro proyecto, vamos a agregar el source. Y para esto vamos a crear una variable, aquí arribita probablemente, vamos a llamarla connectionString, y esto será igual a, este es un string, así que aquí vamos a poner cuál es el connectionString de nuestra base de datos. Muy bien, y para continuar aquí, me gustaría mostrarles la base de datos que vamos a utilizar. Aquí estoy yo utilizando MySQL Workbench, y he creado una base de datos muy pequeña llamada Books, donde tenemos dos tablas, una llamada Books y otra llamada Authors. Tenemos aquí una pequeña data de prueba, donde tenemos tres autores y un par de libros. Muy bien, esto lo estoy ejecutando en mi PC, así que para conectarme voy a hacer referencia a la URL del localhost. Así que regresemos a nuestro código, y para conectarnos, simplemente tenemos que primero agregar el nombre del usuario, en este caso sería root, luego la contraseña, en mi caso es una contraseña súper segura, y luego vamos a decir arroba, el nombre del protocolo sería TCP, y entre paréntesis vamos a poner la dirección, en este caso sería localhost, dos puntos y el puerto. El puerto por defecto en MySQL es el 3306, es posible cambiarlo, pero en mi caso lo dejé por defecto. Pleca será el nombre de la base de datos, en este caso yo le puse el nombre como Books. Muy bien, ahora que tenemos esta connection string, se lo podemos pasar al parámetro de SQL.open, y vemos que una vez que tenemos esos dos parámetros, nos devuelve una referencia a la base de datos, o un error. Así que vamos a obtener eso, db y error. Si existe un error, como siempre vamos a generar un panic, el error, y con esto la función de open, nos valida que la configuración sea válida, sin embargo no valida que la conexión se haya ejecutado correctamente. Para verificar eso, aquí nos dice en la documentación, que podemos utilizar el comando de ping. Así que ahora que tenemos esta variable de db, podemos decir db.ping. Vamos a hacerle un ping a la dirección, y esto nos va a generar una conexión al mismo tiempo. Esto nos puede devolver un error, así que vamos a copiar esta validación de aquí. y si todo estuvo bien hasta este punto, al final del programa vamos a decir db.close, para cerrar la conexión. Así que vamos a salvar los cambios. Veo que hay aquí un problema, y vamos a cambiar esto a una referencia directa. Ahora ejecutamos nuestra aplicación, go run main.go. No vemos ningún mensaje de error, significa que todo está correcto. Se conectó a nuestra base de datos, y al final se desconectó. Perfecto. Nuestra base de datos también puede recibir algunas configuraciones. Por ejemplo, aquí vemos, si buscamos con nuestro editor de texto, Visual Studio Code, nos autocompleta algunos parámetros, algunos parámetros. Y pues aquí podemos ir viendo la cantidad máxima de conexiones abiertas, la cantidad de conexiones que estén idle, etcétera, etcétera. Así que solo por motivos de prueba, vamos a decir que la cantidad máxima de conexiones abiertas, serán cinco. Una de las ventajas que nos permite utilizar esta interfaz de la base de datos en Golang, es que manejan un pool de conexiones. Cuando estamos haciendo queries, y estamos ejecutando queries en la base de datos, tiene un pool de conexiones, y automáticamente cierra y abre diferentes conexiones de este pool. Ahora que tenemos todo esto aquí, sería una buena opción extraer esta parte del código, y crear una función aparte. diremos FUNC createConnection, y vamos a... esta createConnection va a devolver una referencia de SQL.db. Luego también nos devuelve un error, por lo que vamos a copiar toda esta parte de aquí. la pegamos acá. Y al final vamos a devolver return.db.nil. En caso que exista algún error, vamos a retornar nil. y el error. Ahora sí, vamos a recibir la db y el error provenientes de nuestra función createConnection. si existe algún error. Vamos a decir PANIC. Perfecto. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestra conexión creada, y al final de nuestra... y al final de la ejecución del programa, se cierra la conexión, vamos a empezar a hacer algunas pruebas. Vamos a crear una función que se va a llamar queryBooks. Vamos a hacer un query a la base de datos y vamos a obtener todos los libros que existan en la tabla. Para hacer esto, vamos a necesitar un par de parámetros. El primero será una variable de contexto. Y el segundo será la referencia a la base de datos. Así que este es un puntero de SQL.db. Esto nos puede devolver un error. Vamos a retornar nil al final. Muy bien. Así que vamos a cambiar un poco. Así que vamos a cambiar a nuestro SQL Workbench para probar los queries que podemos utilizar. Y aquí, si vemos nuestra base de datos, si vemos las tablas, por ejemplo, hacemos un select de books, es decir, vamos a obtener todo esto donde el ID del libro, book.id, es igual a 3. Muy bien. vamos a copiar esto y lo vamos a llevar a nuestro editor de texto. Y esto lo vamos a poner en una variable. Query va a ser igual a... Vamos a utilizar las comillas invertidas y vamos a pegar todo esto. Vamos a darle un poco de formato para que sea un poco más legible. Muy bien. Ahora que ya tenemos el query, solo resta ejecutarlo. Así que vamos a utilizar la referencia a la base de datos de b punto y vamos a escribir query. Existen dos... Bueno, existen cuatro variantes. La primera es query y tenemos query row. La diferencia es que query nos devuelve múltiples registros. Query row nos devuelve solamente uno. Y a su vez, tenemos las variantes de estas dos donde tenemos query context y query row context. Así que es buena idea siempre utilizar query context o query row context, porque de esa manera podemos pasarle un contexto y de esa forma podemos detener la ejecución en caso que sea necesario. Por ahora vamos a utilizar query row context. Le pasamos el contexto. Nos pide el query que es la variable que tenemos aquí. Y lo que sigue serían los argumentos, los parámetros. Así que en este caso vamos a borrar el número 3 y vamos a pasarle un argumento que sería un signo de interrogación. Y aquí le vamos a pasar el número 3. Esto nos devuelve un row. Y ahora podemos decir row.scan. Con el método de scan nos es posible escanear la información que se obtuvo del query. Si nos fijamos en el query estamos haciendo un select de tres columnas. Así que vamos a crear las variables para alojar esa data. Vamos a crear ID que será de tipo int64. es muy buena práctica utilizar int64 para los IDs de las bases de datos. Ahora vamos a pasarle la referencia de estas variables en el mismo orden en el que se ejecutó el query. El primero es ID y el que sigue es title. y por último es author ID. Así que vamos a revisar que no existe algún error y en caso de que sí exista un error vamos a retornar dicho error. y al final lo único que voy a hacer es mostrar estas variables en la consola. Perfecto. Así que una vez que ya hemos obtenido la conexión a la base de datos vamos a ejecutar este esta función que se llama querybooks nos pide un context así que lo vamos a crear context.background y nos pide la base de datos se la pasamos con la variable db esto nos devuelve un error y en caso que exista un error vamos a utilizar un panic muy bien vamos a ejecutar nuestro programa go run main.go y vemos que dice row el ID es el número 3 el título es dune y el autor es el el autor con el ID número 1 muy bien ahora que ya hemos hecho un pequeño query qué pasa si ahora yo necesito obtener la fecha esto se encuentra en la columna de publish date yo podría crear una variable que se llame publish date que sea de tipo time.time así que ahora yo podría pasarle la referencia de publish date y al final imprimo ese valor en la consola vamos a cambiarlo hacia ejecutamos nuestro programa y nos da un error nos dice que el tipo de dato de publish date para este driver no es compatible con time.time porque es un arreglo de uint8 este es un error un poco engorroso así que para corregirlo lo que podemos hacer es modificar nuestra conexión a la base de datos así que regresamos a nuestra función de create connection y al final de esto vamos a agregarle un parámetro vamos a decir sin interrogación parse date va a ser igual a true con T mayúscula creo que no importa si es T mayúscula o minúscula pero acostumbro a ponerme mayúscula ahora ejecutamos nuevamente nuestra aplicación muy bien me ha dado un error porque me equivoqué en el nombre no es parse date es parse time guardamos los datos y ejecutamos nuevamente y ahora sí nos da los datos que ya habíamos obtenido y también nos obtiene la fecha que venía en la columna y eso nos da una gran ventaja porque ahora publish date la variable que está dentro de publish date como es de tipo time podemos hacer diferentes funciones como un format podemos agregarle otra fecha podemos manipular muy bien ahora para continuar vamos a crear un stroke se va a llamar book y en esta en este stroke vamos a representar el libro tal cual aparece en la base de datos así que nuestro primer parámetro sería un id que es de tipo in64 luego tenemos un title que es de tipo string luego tenemos un author id que es de tipo string y también tenemos un publish date que es de tipo time.time ahora con esto vamos a modificar un poco nuestra función de query books y en vez de obtener un solo libro vamos a obtenerlos todos vamos a borrar el parámetro número 3 y ahora en vez de utilizar query row context vamos a utilizar un query normal vamos a borrar todo esto y vamos a decir db.query context le pasamos el context le pasamos el query no necesitamos parámetros por ahora y nos devuelve dos tipos de variables una que se va a llamar rows y otra que es para el error si hay un error lo retornamos y ahora que tenemos múltiples filas desde la base de datos vamos a recorrerlas vamos a iterarlas y para eso vamos a utilizar un ciclo for y vamos a decir for rows punto next vemos que next me devuelve un boolean en caso que aún existan elementos dentro del arreglo así que dentro de este ciclo for vamos a declarar una variable que se va a llamar b es de tipo book y ahora utilizamos rows punto scan y vamos a utilizar la referencia igual que habíamos hecho anteriormente b punto id b punto title y b punto author id por último b punto publish date recordemos scan nos devuelve un error y si existe dicho error vamos a devolverlo y también vamos a crear arriba de esto una variable que se va a llamar books este será un arreglo de tipo book si todo está bien vamos a agregar este book a nuestro arreglo de books y por último al terminar el ciclo vamos a mostrar todo esto en la consola d punto print line books guardamos y ejecutemos nuestra aplicación nuevamente y ahora vemos que tenemos un arreglo y dentro de este arreglo tenemos un primer elemento tenemos dos y tenemos cuatro elementos vamos a agregar modificar un poco el query para agregarle un poco de complejidad y vamos a crear un nuevo stroke en este caso será un stroke de tipo author y los autores no tienen muchos parámetros solamente un id que es de tipo insfix for y el nombre que es de tipo string así que voy a copiar esto lo vamos a llevar hacia nuestro workbench y ahora vamos a modificar un poco este query vamos a también llamar los autores ok ahora que hemos modificado un poco el query tenemos un inner join vamos a ejecutarlo y ahora estamos obteniendo la información del libro y también tenemos el nombre de nuestro autor ok vamos a copiar esto acostumbro a hacerlo primero en el SQL workbench porque de esta forma tengo un autocompletado también me es posible hacer múltiples pruebas a diferencia del visual studio code donde pues esto es un simple string así que no tengo las ventajas de ningún autocompletado ni nada de eso muy bien ahora que ya sé que funciona lo vamos a copiar y vemos que ahora tengo un nuevo una nueva columna que se llama autor así que vamos a modificar esto y dentro del struct de book vamos a agregarle un nuevo parámetro que se va a llamar author y es de tipo author ok ahora en nuestro scan vemos que el autor viene justo después del author id así que aquí vamos a agregar la referencia de b.author.name porque es el nombre lo que estamos obteniendo ahora sí ejecutamos nuestro programa y seguimos teniendo la misma cantidad de resultados pero vemos que ahora tenemos dentro del libro tenemos la referencia hacia el autor tenemos el nombre de dicho autor perfecto ahora que hemos hecho un par de queries solo nos resta agregar un libro a la base de datos vamos a hacer una función de insert así que vamos a crear una nueva función que se va a llamar ad book nuestro ad book va a necesitar también esta referencia de context y de la base de datos pero también va a necesitar el nombre del título que será de tipo string el id del autor que es de tipo int 64 y la fecha de publicación publish date que es de time. punto esto podría devolvernos un error así que vamos a agregar return al final y ok vamos a ingresar nuestro vamos a crear un query muy simple para agregar esto sería insert into books vamos a insertar el título el autor que en bajo id y el publish que en bajo date values y recordemos que en golan los parámetros de mysql y de la base de datos van con los signos de interrogación así que vamos a pasar tres parámetros así que vamos a escribir tres signos de interrogación ok ahora con la base de datos vamos a decir db. execute y vemos que hay dos variantes tenemos execute y tenemos execute context execute hace lo mismo pero no recibe ningún ningún parámetro de tipo context y execute context como su nombre lo indica si recibe un contexto así que vamos a utilizar el execute context le pasamos nuestra variable de ctx le pasamos el query y le vamos a pasar los parámetros tienen que ir exactamente en el mismo orden en el que los estamos utilizando así que el primero es el título el segundo es el author id y el último es el publish date exit context nos devuelve un result y un error si hay un error devolvemos ese error y en el result vemos que nos devuelve cuantas líneas fueron afectadas y el último id que se acaba de insertar así que solo por motivos de práctica vamos a mostrar este last insert id en la consola así que aquí recibimos un id o un error si existe un error lo devolvemos y por último fmq.println perfecto así que esta función se va a encargar de agregar un autor un obvious date y todo lo demás vamos a comentar estas líneas de código y vamos a decir addbook le pasamos el context le pasamos la variable db y le vamos a poner un título vamos a decir dmatrix comics y vamos a ponerle un id de un autor que ya existen los datos el número 1 y para el publish date vamos a utilizar time.now esto nos devuelve un error y si hay un error vamos a decir panic muy bien ya con esto vamos a ejecutar nuestro proyecto y vemos que dice insert id el número 5 todo parece haber corrido exitosamente así que vamos a comentar esta línea de código y vamos a ejecutar nuevamente el de query books para obtener todos todos los libros y debería aparecer el libro que ingresamos así que decimos go wrong y efectivamente vemos aquí el último item de la lista dice the matrix dice la fecha y tenemos el id número 5 vemos el nombre del autor que es el que habíamos utilizado aquí era el número 1 muy bien hasta aquí llegaremos el día de hoy el tema de las bases de datos es muy complejo existen muchas opciones en este caso existen diferentes drivers para poder utilizar para poder conectarnos a la base de datos también existen otros packages por ejemplo existe el de sqlx que es muy muy bueno es muy interesante pero por lo menos el día de hoy hemos visto un ejemplo muy simple de cómo podemos interactuar con la base de datos desde nuestra aplicación hecha en go así que hasta aquí el día de hoy espero que el video les haya gustado y les haya sido de mucha utilidad les repito nuevamente en la descripción del video estará la url hacia el servidor de slack de nuestro canal donde podrán participar podrán hacer preguntas y podremos hablar sobre este muy bonito lenguaje que es así que eso ha sido todo por el día de hoy nos vemos a la próxima en la próxima y Gracias.